Esta es la evidencia clara de que la península de Nicoya ha cambiado. La erosión y la cercanía del mar obligó a los pobladores a crear muros de piedra para evitar que el mar se meta hasta las casas. ¿Cuál es la razón? Pensemos en que hay una placa oceánica que se está introduciendo, es un movimiento constante y continuo de introducirse por debajo de todo Centroamérica. Presenta la forma en que lo hace, puede ser mediante sismos de magnitud moderada y mucha deslizamiento a sísmicos, ni siquiera generar sismos. Si además de esta evidencia estudiada por los expertos desde hace 15 años, se une el registro histórico de sismos grandes que ocurrieron en promedio cada 50 años, en 1853, 1900 y 1950, la península de Nicoya está en el umbral de acumulación de energía. Por ello, el sismo ocurrido este jueves, 17 kilómetros al sureste de Cóbano, en el mismo lugar donde ocurrió el terremoto de 1990, puede ser un referente. Prácticamente cualquier deslizamiento que haya en la falla, en la zona de contacto entre las placas a lo largo de todo Centroamérica, pues influenciará el parche este fuerte por debajo de la península de Nicoya. Recordemos que la placa del coco se ha deslizado por debajo de todo Centroamérica en los últimos 50 años. Según el experto, la península de Nicoya es una de las zonas mejor instrumentadas en el mundo. ¿Qué permite eso? El sismo ocurrirá, no podremos anticiparlo, pero sí aportar información muy útil para poder predecir sismos a futuro. Por ello, están alertas ante cada movimiento. Según datos del Opsicori, hasta las 5 de la tarde de este jueves registraron 60 réplicas. La más fuerte se dio a las 10.34 de la mañana y fue de 4.6 grados en la escala de Richter.